La chica italiana, en blanco y negro, que se convierte en Colón como cuando dores y viaja a lo hace un país de otro. Se me invadida, me subía a total. ¡Estoy fiesta! ¡Gracias! Es un gran día, enorme, venir aquí a Logoño, donde si Dios quiere volveré a mi casa. ¡Gracias, Polta de la Oste, Polcha! ¡Qué! ¡Gracias! Hoy estoy fundamentalmente triste porque me ha dado mucha pena, pero contenta porque, bueno, esto es lo que queríamos en Logroño, en el Teatro Breton, donde ya habéis visto cómo me quiera gente. Hoy estoy especialmente triste porque, claro, hacer este texto tan bonito y pensar que es la última vez que lo hacía, pues eso, y estoy un poquito más dolorida que otros días. Bueno, contenta porque ya he vivido como me quieren en Logroño.